Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar lo referente a abatimientos. Esta es la base del dibujo técnico cuando hay que representar una pieza en plano. En Sudamérica, en Latinoamérica en realidad, y en Europa obviamente, se ocupa el sistema E, o abatimiento E, o ISO-E, o sistema E, que es de europeo, la E de europeo. Entonces, este sistema se caracteriza que el abatimiento, el abatimiento E, por ejemplo, tengo esa goma, ¿no es cierto? La pivoteo en un vértice para saber cómo es la geometría en sí. En este sistema ISO-E, se destaca por un alzado, una planta y un perfil. Alzado, planta y perfil. Entonces, el alzado es la vista del objeto que represente mejor a él o muestra sus mayores cualidades. En este soporte que lo bajé de internet, esta flecha que yo dibujé indica cuál sería la vista alzado, porque se caracteriza porque tiene un ranurado, tiene este brazo y este cilindro que tiene una perforación. Entonces, esa sería la vista alzado. La vista de planta es lo que yo estoy dibujando desde arriba. Y el perfil izquierdo es lo que yo miro a la izquierda, pero sí dibuja a la derecha. Entonces, lo primero es saber que tenemos un rectángulo acá de 56 por 18, y tenemos que trazar una línea de auxiliares, que la podemos mojar la línea de auxiliares para que se entienda el concepto que quiero representar. Entonces, esto lo vamos a dejar al lado. Me voy a decir de mi regla, que está graduado. Con el arrojo, que siempre ocupo, vamos a trazar una línea. No importa que esté pasante la línea, da lo mismo. Ahora, lo importante es que yo tengo que definir dónde voy a empezar a dibujar este rectángulo. Esta arista, este vértice, más o menos la voy a ocupar aquí, viendo más o menos cuáles son las medidas del plano. Entonces, con una escuadra de 45, mi regla, me alineo con la línea roja, y yo voy a trazar una línea continua o proyectada, que está ahí. Da lo mismo que se proyecte, es solamente para enseñar la parte académica. Entonces, ese vértice sería ese vértice que está ahí. Y dice que tiene 56 por 18. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo marco acá, muy sencillo, 56. 56, ¿no es cierto? Ahí tengo 56. Y marco arriba, 18. Entonces, me ubico ahí, la flechita, y marco ahí, 18. Entonces, ahora yo tengo que proyectar solamente, regla. Ahí, ¿no es cierto? Y acá, es donde está la marca. Ahí está. Entonces, ahí tengo ese rectángulo que ustedes ven ahí. Es este rectángulo que estoy viendo acá. Obviamente, no tiene este, este ranurado que es pasante. Al menos, el plano no dice ninguna otra información que no lo sea. Entonces, esto tiene 16, y tiene una altura de 8. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Trazar la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Yo soy re malo para las matemáticas, así que voy a, lo vamos a hacer al, usando el calculador, ¿no es cierto? Tenemos, 56, digo, por 2. Está a 28 milímetros. Tengo que buscar el centro. A 28. Entonces, ahí está. Y aproximadamente está ahí. Esa es la mitad de ese rectángulo. Entonces, ahora vamos a trazar esa línea a modo de eje o de proyección. Entonces, que esté bien alineada la regla. Y ahí estaría mi línea. Entonces, ahora que tenemos la línea, ¿no es cierto? Tenemos la medida de 32, ¿no es cierto? Que sería, obviamente, 16. O sea, 16 para acá, 16 para acá. Por altura de 6. Esa es la medida. Entonces, lo ubicamos acá abajo. Y en esta oportunidad, voy a ocupar mi lápiz grafito. Entonces, 16, ¿no es cierto? Y acá, 16 y de una altura, ¿no es cierto? De 6 milímetros. Vamos a buscar aquí nuestra regla. Y yo voy a, de nuevo voy a proyectar aquí. ¿Cierto? Ahí de repente la sombra molesta un poco, pero... Ahí tengo una marca. Y ahí tengo una otra marca. Entonces, ahora, yo estoy seguro que la altura es 6 milímetros. ¿Qué es eso que está ahí? ¿No es cierto? Y... Voy a afianzar la línea solamente. Ya sé que es una... Una línea ya... Correcta. Ahí. Tenemos eso. Tenemos eso. Ahí. Y acá. Y cerramos acá. Acá arriba, ¿no es cierto? Cerramos esa... Este rectángulo, ¿no es cierto? Que indica eso. Que indica eso. Y que indica eso. Entonces, esta figura es esta parte. Después dice que este cilindro que está acá, que está perforado, está a 100 milímetros de esta proyección. O sea, de acá a 100 para allá. Entonces, a 100. Va a quedar bastante grande. Aquí está 100, ¿no es cierto? La vamos a proyectar, o sea, de ese borde al centro del cilindro. Está 100. Entonces, vamos a hacerlo con regla. Ahí está. La escuadra. Ahí que no se mueva esto. Ahí, con el ámbito rojo voy a marcar. Tenemos esa distancia, que esto está listo. Ahora la altura dice que está 63 de este punto, ¿no es cierto? De esta arista. Entonces, de aquí hacia arriba tenemos que marcar 63. Entonces, lo pongo acá. Y 63 está por acá arriba, ¿no es cierto? Acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en la línea. Ahí está la marca. Con el ámbito rojo nuevamente. Yo proyecto. Entonces, tenemos la altura, ¿no es cierto? Tenemos la perforación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Si yo no tuviera que producir, no es cierto, tengo una base en un molde seguramente de algún material, acero, plástico, no lo sé, aluminio. Acá, este punto es este punto y acá dice que tiene un rayo de 11, ¿no es cierto? Tiene un diámetro de 22 pasantes y el de exterior, ¿no es cierto? Tiene un rayo de 18, o sea, 36. Entonces, vamos a hacerle 36 primero. Entonces, lo ubicamos acá. Lo ubicamos aquí y tenemos que tener aquí 18. Y acá 18. Esos dos puntos los vamos a proyectar hacia abajo. Entonces, con nuestra cuadra en regla invertida, quiere decir que está arriba del horizonte de esa línea. Lo ubicamos, ahí se mueve un poquitito, vamos a despejar acá. Ahí. Vamos a proyectar, ahí. Y hacemos lo mismo al otro lado. Ahí está. Ahí está la línea de proyección. Entonces, el cilindro tiene una altura de 25 milímetros, casi una pulgada, casi una pulgada. Entonces, marcamos acá 25. Tenemos 25 acá. Línea. Entonces, este rectángulo que te están viendo ahí es la proyección de esto. Entonces, dice 25 y después dice la casualidad que del centro de la perforación, que no la tenemos dibujada, hay 36 milímetros. De aquí hacia acá hay 36 milímetros. Entonces, ahí tenemos 36. Y de los 36 milímetros cae directo a esta, no es cierto, arista. Entonces, ya puedo marcar de nuevamente. Ahí. Por ahí. Que quede bien derecho lo importante. Ahí tengo esa inclinación y después yo puedo asegurar que de aquí a acá es una línea segura, ¿no es cierto? Ahí. También tengo un alto que es seguro. ahí. Perdón. ¿Es cierto? Y después yo sé que de acá fíjense esa línea punteada que está ahí se proyecta esa inclinación y llega justo a esta proyección. O sea, de ahí acá es la proyección de la diagonal. Entonces de aquí en la proyección de la diagonal y acá cierro esta figura. Perfecto. Aquí se ve una esta línea es esta que estoy trazando acá. Ahí. Entonces ahí lo tenemos casi terminada esa vista de alzado. que falta falta esta perforación. Se fijan que tiene radio 11. Entonces ¿cómo se hace esto? Marco el radio 11. Eso seguro. 11 ahí ¿no es cierto? Y 11 acá. Pero en vez de que sea una línea llena es una línea segmentada porque yo estoy viendo como si fuera transparente espectral de abundancia esa proyección esta es una línea segmentada hacia abajo. porque en ningún caso dice que llega que es pasante entonces me voy a ubicar ahí entonces aquí es línea como lo estoy dibujando acá segmentada ¿no es cierto? Y acá el mismo el mismo método ya me quedó un poquito corrido pero se entiende del concepto ahí y acá ahí está entonces la distancia que hay de aquí de las líneas segmentadas es 22 milímetros los vamos a acotejar ahí están los 22 milímetros está bien bueno y nos falta acá lo importante las perforaciones que están centradas o sea está aquí en esta línea que acabamos de hacer al inicio y la perforación dice que son dos perforaciones 2 holes 12 milímetros ¿no es cierto? de perforación sale a un lado sale al otro lado y ocupamos el mismo método de acá porque no se ve entonces me ubico aquí justo en el triángulo es muy buena esta regla esta cuadra perdón entonces dice 6 entonces yo me ubico acá hago conseguir una línea de esta justo ahí aproximadamente y nuevamente línea segmentada y acá hago lo mismo ¿no es cierto? me ubico ahí perfecto entonces esta es la vista de alzado ahora tengo que hacer la planta entonces si me fijan me falta papel acá pero yo le voy a indicar que no es necesario el papel en realidad la planta lo que yo veo de arriba son todas estas proyecciones de la arista ¿no es cierto? y de los vértices la planta yo la podría dibujar a la distancia que yo quiera no hay una norma en realidad hay una norma pero muchas veces es necesario innovar en el sentido o ver lo que nos convenga a nosotros o el tamaño de papel acá dice que si yo lo miro desde arriba tenemos 75 milímetros entonces uno calcula aquí que 75 milímetros por ejemplo de aquí el 0 hasta acá todo esto sería la planta entonces yo creo que en una buena distancia yo voy a marcar aquí el 0 y vamos a trazar una línea ¿no es cierto? a auxiliar con mi lapicito rojo entonces tengo ahí me ubico en la línea sé que ahí está donde va a empezar la planta me voy a ubicar acá y vamos a ocupar nuevamente el famoso lapicito rojo ok y dice que mide 75 eso que está ahí lo marcamos acá entonces me ubico aquí yo sé que ahora esos 75 es una línea llena estas son líneas llenas y estas son segmentadas y estas son de referencia y marco 75 está por acá ¿cierto? ahí si ustedes ven el objeto es 75 por 56 es esta proyección fíjense esta entonces vamos a usar ¿no es cierto? la proyección acá me ubico con la regla aquí ¿cierto? que esté en su correcta posición ahí y tenemos que trazar ¿no es cierto? perdón lo hice mal debería estar acá ahí ahí si vamos a hacer una marca no con el lápiz rojo de aquí hacia abajo con el lápiz rojo para hacer esa línea ¿no es cierto? de auxiliar y después yo lo puedo prolongar acá porque tengo esta línea que lo hice anteriormente que me ayuda bastante y lo proyecta entonces este lado es igual a este lado entonces sabemos que 56 lo podríamos medir o proyectar como ustedes quieran lo vamos a medir a 75 perdón 75 ahí entonces yo sé que esto ya lo puedo encerrar o amarrar ahí me ubico que perfecto ahí está el de arriba también lo puedo cerrar esto perfecto ahora lo estoy mirando de arriba recuerden que este ranurado no dice en ningún momento que sea hasta cierta distancia es pasando o sea pasó seguramente una sierra si fuese madera o una fresa si fuese metal y pasó eso al otro lado entonces ¿qué hacemos? tenemos que proyectar este punto hacia abajo y este punto hacia abajo ¿cómo lo hacemos? me puedo ubicar bueno sabemos que está ahí lo voy a marcar un poquitito ahí me ubico con la regla y con mi lápiz cierto rojo vamos a trazar esa línea de correspondencia o línea de ayuda ahí ahí ¿cierto? ¿qué significa eso? que esa línea roja todo esto es segmentado porque no se ve entonces te lo colocan acá la escuadra lápiz negro perfil y línea segmentada lo segmentado es lo que no se ve odia los software paramétrico o planimétrico como AutoCAD por ejemplo planimétrico ¿no es cierto? esto lo hacen automático fusión 360 que es el que ocupo yo también los automáticos y podemos dejar línea ya como una pieza sólida y esta línea segmentada no se ve pero bueno eso ya es cosa es cosa de gusto ¿no es cierto? tenemos eso después vamos a hacer esta proyección del cilindro que es esta que está acá y hacemos lo mismo entonces fíjense ahí está la línea roja yo la coloco ahí que quede bien derechito proyectan ahí y proyectan acá esto también lo voy a proyectar aquí entonces ¿qué es lo que estoy haciendo acá? en primer lugar todo el cilindro que está acá que está justo al medio ¿no es cierto? entonces tenemos que obviamente poder sacarlo ¿no es cierto? tenemos 75 dividido por 2 ¿no es cierto? perdón que tengo el celular malo 75 dividido por 2 tenemos 37.5 entonces lo ubico acá abajo ahí justo donde está el triángulo 37.5 37 casi por ahí más o menos ¿no es cierto? y proyectamos esa línea que es la línea central la tengo que proyectar hacia acá ¿no es cierto? ahí lápiz y yo voy a hacer esto también una línea pasante ya lo mismo tenemos eso y ahora la perforación es esta esta línea que está viendo acá es el centro de la perforación entonces lo ubico ahí este es el centro de la perforación entonces ¿cuánto tiene la perforación? ¿no es cierto? esto tiene 11 por 18 entonces voy a jugar el compás yo me voy a ubicar aquí al centro y vamos a marcar el exterior ahí si fijan ya me quedó chueca esta línea voy a cerrar un poquito aquí debería haber tocado con eso es un error mío pero el concepto es ese ahí y acá eso es lo que estoy viendo de arriba ahora el 11 yo lo puedo copiar acá y queda un poquito ajustado ¿no es cierto? y aquí está el radio 11 eso es lo que estoy viendo de arriba ahora esta estructura tiene un ancho de 12 milímetros entonces 6 y 6 6 y 6 ahí está y llega hasta el borde fíjense llega hasta el borde o sea lo veo como una línea ¿no es cierto? proyectada entonces ahí y después hago lo mismo acá ¿qué línea falta proyectar acá? esa que está ahí que sería por acá entonces vamos a hacer esto a ver vamos a hacerlo no sé si ahora sí no vamos a ocupar acá voy a ubicar acá yo voy a marcar en rojo para que se entienda el concepto ahí pero ese trocito que está ahí tiene que estar marcado ¿no es cierto? con negro grafito ahí perfecto ahora esa línea es esta que está acá pero fíjense acá que yo tengo que trazar ahí acá pero ese sector es lo que estoy viendo de arriba entonces ese sector que no se ve ahí tiene que estar segmentado acá ahí está segmentado entonces que falta ahora las perforaciones las perforaciones bueno están a la mitad está claro dicen que están ¿no es cierto? a 45 o sea a 22,5 entonces me ubico acá de nuevo justo en el centro entonces son 22,5 por ahí por acá esa marca que hice la voy a proyectar nuevamente con el labio rojo que se esconde de repente la vamos a proyectar acá la voy a proyectar solamente no hay que asustarse si la línea pasa ok esta línea que es el centro de la perforación también la vamos a proyectar ahí hay una marca y ahí hay otra marca justo en el cruce de esta línea está nuestra perforación y la perforación es de diámetro 12 vamos a hacer lo siguiente me voy a ocupar el compás voy a ocupar una plantilla que yo tengo que está de color verde ubico en este caso el diámetro 12 ahí está entonces 12 acá está entonces como se ocupa para los que no saben aunque es bastante sencillo cada círculo tiene no es cierto la raya del cuadrante o de eje entonces yo me ubico acá con la misma más menos centrado ahí y yo trazo de acá lo mismo ahí está entonces como pueden ver esta es la vista de esto es vista de recuerden esto vista de alzado lo voy a marcar aquí esto es vista de alzado en este caso en este caso en la vista de planta ahora no es necesario escribir en un plano técnico porque se entiende que es así qué pasa acá uno se pregunta por qué no está el perfil izquierdo no es cierto que se mide izquierda si ojalá derecha porque con esto que está acá yo podría construir la pieza qué pasa que hay que acotarlo entonces qué acotaría yo lo voy a hacer manualmente según esto fíjense según esto lo acotaría de la siguiente forma primero tengo ahora lo vamos a hacer con un lápiz de tinta para que se note un poquito más que tengo que acotar vamos a ocupar ya vamos a ocupar el lápiz el lápiz que tengo acá entonces primero la altura 18 entonces acá aquí tengo 18 perfecto después el largo que es este 56 voy a marcar así solamente no me va a dar tanto tiempo perfecto ahí tengo 56 después 6 después tengo 32 y fíjense bueno esta cota debería estar acá abajo pero la voy a dibujar acá aquí tengo 32 después tenemos voy a mezclar las cotas después la distancia entre centros así se llama entre las perforaciones que sería esta tenemos 45 después la perforación no es cierto vamos a dejar acá afuera esto es 12 no se coloca el símbolo del diámetro porque se obviamente es una circunferencia aquí está mal hecho porque es una vista isométrica después de acá tenemos que es 28 o sea de aquí para acá y 15 de aquí esta cota diría estar en línea con esa ahí fue un error mío nuevamente ok el ancho 75 entonces cota mayor por fuera esto es 75 cierto ahora distancia de la perforación al borde son 100 entonces de aquí acá tenemos 100 la altura son 25 después tenemos un radio no es cierto 18 entonces yo aquí yo podría hacer esto así radio 18 y el pequeñito que hacemos el mismo procedimiento sería radio 11 la estructura tiene distancia 12 hay 12 que otra cosa falta bueno la distancia del primer quiebre que hay acá este primer quiebre 36 o sea de aquí para acá 36 y que otra cota falta ah bueno la distancia esta distancia al borde arriba son 63 entonces son 63 perfecto esto no se acota porque sale por construcción tenemos no es cierto el eje y el eje x entonces podemos tener ese punto que otra cota revisando esto 18 32 sexto 56 perfecto entonces con estas cotas que yo estoy colocando en este abatimiento sin tener el perfil izquierdo ya lo podría construir no necesito un perfil izquierdo entonces una de las normativas en dibujo técnico dibujar las vistas que sean necesarias en este caso con dos vistas yo ya sé que puedo construir esta pieza físicamente el material que sea necesario entonces viendo así creo que no me faltan no me faltan medidas y bueno y eso es todo lo que es un abatimiento se fijan hay que tener dedicación ojalá bueno instrumentos para hacer esta esta línea de proyección pero es la idea de cómo se construye bueno eso sería por ahora gracias por su atención gracias ¡Gracias!